Bueno, vamos a hacer contacto, por favor, con nuestra compañía favorita de televisión IP, que nos tiene un anuncio importante para todos ustedes. Julia, ¿qué te encuentras? Bien, ¿y usted? Feliz de recibirte por aquí. Sí, feliz de estar aquí presente contigo. Bueno, me dice tu papá que el equipamiento no para de mejorar. Y que han recibido juguetes nuevos. ¿De qué se trata? Sí, sí, acabamos de tener una nueva caja que se llama la Z11 Pro, que la tengo aquí para enseñarlos. Es la nueva, nuevo modelo con nuevo software. Tiene más memoria, más capacidad y corre mucho más mejor las aplicaciones de suscripciones para los live TVs, la película y las tres series de todo. O sea que cada vez mejoran todo el rendimiento, porque a lo mejor hace dos o tres años, o cinco o diez, cuando empezó esta tecnología, a lo mejor se pixelaba en determinados momentos la RAM, como una computadora, pero va mejorando todo el tiempo. Sí, cada año va mejorando todas las cosas y como se va el mundo, se va mejorando. Cuando hay algo que necesita arreglarse, las compañías siempre lo toman en nota y lo arreglan por el próximo modelo, etc. Las cajas que tenemos hoy mismo no son las mismas cajas que teníamos dos o tres años atrás, están mucho más mejores ahora las cajas. Sí, entonces una pregunta, Julián, las personas que están llamando ahora, instalando su nuevo servicio de televisión IP, que ya tienen acceso a todo lo habido y por haber en el mundo prácticamente y con un precio que es de risa comparado con lo que pagan por productos independientes, con las compañías de cable, con todo. ¿Van a tener las nuevas cajas? Bueno, las nuevas cajas son diferentes precios con las cajas que tenemos en producción, porque lo que vamos a recibir en nuestro shipment, pero sí, claro, cualquier llamada que tenemos de clientes de ustedes, vamos a tener lo mejor afecta como cualquiera. Nadie puede competir con nuestro precio porque nosotros nos dividimos los paquetes, nosotros le damos todos los paquetes a los clientes, todos los canales que ofrecemos y lo damos, y lo mejor de todo es que nada más cobramos la suscripción anual, no lo hacemos por un mes como hacen otras compañías, que no lo quiero nombrar por declaraciones, pero hacemos eso. Estuve revisando y algunas compañías cobran más por el mes que ustedes por el año. Correcto, porque ellos lo que hacen es dividir los paquetes y cobran más de lo que es, y nosotros les damos todo, porque no hay razón de dividirlos si no va a ser beneficio a nosotros, ni a la misma cosa. Ustedes están apostando a algo diferente, ustedes están apostando a la pasividad de clientes, y no a sacarle a cuatro clientes todo el ingreso de la compañía. No, 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 lo que nosotros les gustamos ofrecer es ahorrar. Ahora que estamos en un estado difícil de la economía, que está todo caro, si tú vas a la tienda no puedes comprar X motivo de cosas porque no hay dinero, o ahí está muy caro. Entonces lo que estamos ofreciendo a los clientes hoy en día es ahorrar dinero y todavía ver todo lo que quieran en este sitio. Bueno, pues yo tengo que llamarlos a ustedes porque a mí me puso tu papá el sistema hace tres años y medio. Ah, no, necesita nuevas updates en nuestras casas. Óyame, pregunta Lisette Lemes, ¿es solo en los Estados Unidos? No, nosotros tenemos clientes en todos lados del mundo, por ahora lo que tenemos son en España, tenemos en Venezuela, tenemos en Colombia, también tenemos en República Dominicana, clientes, todo funciona sobre internet. Entonces si tienes internet en el país que tienes, te conectas y ya lo tienes. Oye, se impone una pregunta que me da hasta miedo hacerla. Pero, ¿en Cuba? Bueno, eso depende si en Cuba tienes, tienes acceso, tú sabes, si tienes conexiones, tienes internet. No sé, yo nunca, yo no viví en Cuba, yo nací en este país, so no sé cómo es en Cuba si pueden tener acceso a internet. Si tienen acceso, entonces sí pueden correr la aplicación. Si en Cuba el internet tuviera la libertad y la calidad que tiene en República Dominicana, en Costa Rica, en el lado, no había ningún problema porque el servicio funciona en todos los países. Hay que ver en Texas que piensa sobre eso. Porque si ellos invierten 19 millones de dólares en bloqueo de señales aéreos, dime tú, no creo que le haga mucha gracia que la gente vea libremente todos los canales. Porque me han preguntado también, oye, pero te voy a decir una cosa. Nosotros, igual que Elon Musk, queremos que el mundo entero esté conectado libremente a todos. Correcto, a nosotros. Y es un sistema, una cosa, que se yo, hay gente que paga suscripciones satelitales, lo que sea, ese es tu lío, tu prueba, si te funciona, bienvenido. O sea, en cualquier país del mundo donde tú estés, llama al 305-351-6659 que te van a dar toda la explicación, todo lo que haga falta para que tú te empapes de este servicio de televisión por internet que es el más económico, pero por mucho, y el que más acceso te da a todo lo que existe. Sí, exacto, y para que todo el mundo esté incómodo, esto es complemente legal, yo tengo papeles, yo tengo pago impuesto, esto se cobra por suscripción, no tengan miedo, esto tiene todo papeleo, esto no es piliotra, esto es, se compra, se instala, y puede ver todas las programaciones que tiene, y va a estar todo bien porque tiene su, legalmente, servicio con nosotros. Óyame, te mando un abrazo bien grande, aquí hay personas de Canadá, tú misma estás preguntando. Sí, de Canadá tenemos bastante cliente en Canadá también, y tenemos mucho también en el otro lado del mundo, que es España, también tenemos en África unos cuantos, tenemos bastante, sí, muchos clientes que tenemos. En La Rebalosa, en El Yarey, Cozoprieto, Piedra Hueca, no, ¿no te suena? Los países de nombres de tan, no me lo sé de memoria, pero yo sé que están en bro, porque yo tengo un sistema que me deja controlar, y mantener, y darle sus suscripciones, renovaciones de todos los clientes que tenemos. Entonces, el sistema me ayuda con eso. Los campos míos, allá donde yo nací. Óyeme, pues te agradezco muchísimo que acabas de estar brindándole más apertura y mejor precio a todos nuestros seguidores, que son amantes de las buenas peleas, las buenas novelas, los buenos canales, los buenos toros. Hay gente que se me está quejando, porque me dicen, Eliezer, yo antes, como no tenía acceso a tantas cosas, como no quería gastarme mucho dinero, bueno, pues yo veía una novelita de vez en cuando, yo veía una peliculita, una cosa, pero me han enganchado el sistema este, Eliezer me tiene loco, qué cantidad de canales, qué cantidad de cosas lindas, de cosas que yo ni existía. Estoy aprendiendo a cocinar comida peruana, una cosa loca. Entonces, la gente cuando tiene ese nivel de acceso, tiene que autorregularse y decir, no te puedo pasar el día en la televisión, mirando todas las cosas, pero mejor tener y tú decidir que querer no poder ver. Así que ahí está todo, todo, todo. Es así y PTV. 305-351-6659. Llama ahora mismo, se mantienen las ofertas que me dijo Enrique, ¿verdad? Sí, se mantiene por el mes de noviembre, tenemos las ofertas. Sí. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos la semana. Nos vemos la semana. Gracias por tenerme aquí en vivo que usted. Gracias. Óyeme, qué cómico el español de los españogringuitos nacido aquí. Pero tú sabes que todos son, tienen una característica, son muy honestos. Eso a mí me gusta. Yo creo que eso es algo bueno. Cuando yo he hecho negocios con los cubanos que nacieron aquí, pero que tienen también el librito americano en su cabeza, todo ha sido exacto. Es una cosa no hay son cubanos, pero sin cubaneo. No sé si usted me entiende. No hay dos más dos son cuatro y no puede ser ni tres ni cinco. Es así. Eso no me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.